Música 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 Ahora a la línea de jueces, vamos a ver con aplausos para ver que la torre es la ganadora. Aplausos para ella. Aplausos para ella. Una vez más, una vez más, una vez más. Aplausos para ella. Aplausos para ella. Aplausos para ella. Aplausos para ella. ¡Aquí empieza si se puede! ¡Aquí empieza! 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 ¡Aquí empieza!